Pleno Carnaval Pleno Carnaval Pa-pa-pa-da Pa-pa-pa-da Yo que andaba en esa oscuridad De repente vino a suceder, me robó toda mi soledad, me mostró lo que temía ver, sin pedir licencia ni perdón, vino para hacerme enloquecer. Si me duermo quiero despertar, todo el tiempo debo retener, esa luz que vino a iluminar, ese fuego que me hace arder, tengo miedo de verme fracasar, pero no puedo retroceder. Ando loca de alegría, hoy en día francamente eso no es normal, si el amor es fantasía, yo me encuentro últimamente en pleno carnaval. Ando loca de alegría, hoy en día francamente eso no es normal, si el amor es fantasía, yo me encuentro últimamente en pleno carnaval. Pleno carnaval Pleno carnaval Lo que andaba en esa oscuridad, de repente vino a suceder, me robó toda mi soledad, Me mostró lo que temía ver, sin pedir licencia ni perdón, vino para hacerme enloquecer. Ando loca de alegría, hoy en día francamente eso no es normal, si el amor es fantasía, yo me encuentro últimamente en pleno carnaval. Pleno carnaval Pleno carnaval Hoy en día francamente eso no es normal, si el amor es fantasía, yo me encuentro últimamente en pleno carnaval. Hoy en día francamente eso no es normal, si el amor es fantasía, yo me encuentro últimamente en pleno carnaval.